Saludo cordial. Continuando con el tema de las reacciones, esta lección estará dirigida a aprender las reacciones con rompimiento del enlace carbono-carbono. Y debemos decir que esas reacciones son características porque se convierten esas cadenas carbonadas en otra cadena o en otras cadenas. Pero se hacen por diferentes tipos de reacciones. Aquí veremos una de estas reacciones de gran importancia que es la pirólisis. Vamos a ver entonces cómo se da ese tipo de reacción. Pero antes de que veamos entonces cómo se da esa reacción, veamos qué significa la palabra pirólisis. Es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces pirólisis hace alusión a lo siguiente. Ella se divide en dos palabras que son piro, que significa fuego. Aquí pongamos piro, que significa fuego. Piro o también se puede encontrar de esta forma con y. Ambas palabras significan fuego. Ahora, qué significa entonces su segunda parte, lisis. Entonces lisis significa descomposición o rompimiento. Vamos a poner aquí lisis y significa descomposición o rompimiento. Pongamos para nuestro caso descomposición. Ahora, este tipo de reacción se da también o se conoce también con el nombre de craqueo. Es lo mismo decir pirólisis que craqueo. Aquí lo voy a poner. Ahora, o cracking también. También se conoce con el nombre de craqueo o cracking. Y se presenta durante la refinación del petróleo cuando hay fracciones de desestilado muy, muy grandes, de pesos moleculares muy altos y se rompen originando hidrocarburos menores. Por eso es una reacción de rompimiento, de pasar de una cadena carbonada muy grande a una más pequeña. Ahora sí, pasemos a ver cómo se presenta entonces el fenómeno de la reacción de pirólisis. Entonces, como ejemplo de pirólisis craquino-craqueo, partamos de este producto, el 2-metilbutano. Aquí lo tenemos. Si a ese 2-metilbutano se le somete a una alta temperatura, por eso se llama pirólisis. Esa temperatura oscila entre 400 y 600 grados centígrados y se utiliza un catalizador que es un óxido, óxido de aluminio. Aquí lo tenemos. Muy bien. Nos va a generar otros productos. Ese calor termina por romper todas estas uniones o enlaces que hay entre los diferentes carbonos. Toda esa temperatura permite que se fraccione este compuesto orgánico y genere otros productos. ¿Qué productos puede generar? Varios. Veamos cuáles. Puede generar este, por ejemplo, C doble enlace, CH2, CH3, CH3. Aquí tienen uno de los diferentes productos diferentes productos que se obtienen. ¿Qué se puede obtener como producto? Se puede obtener este. Veámoslo acá en la parte de abajo. Doble enlace entre los carbonos los carbonos. Vamos a poner aquí un H, CH3. Aquí también ponemos un H y aquí está el CH3, que es lo mismo que fuera esta otra forma. CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Aquí lo tienen. Entonces miren cómo un producto que es un alcano pasa a convertirse en alquenos. Fíjese que nosotros tenemos aquí un alqueno en este sitio. Aquí también hay un alqueno porque es el enlace doble característico de ello. Entonces miren cómo un producto que es un alcano sometido a una alta temperatura se convierte en otros productos. Aquí en alquenos, en dos alquenos. Claro que puede producir otros productos, pero es muy interesante saber que ese hidrocarburo se convierte en otro producto que es un alqueno. Entonces con esto damos terminar la lección de pirólisis como una de las reacciones para romper los enlaces carbono-carbono.